¡Cocinamos a fuego lento pollo a la crema con tomates secos! Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡Estar atentos porque después de este vídeo os dejo dos deliciosas recetas más de pollo! La verdad que esta receta tiene poco que explicar, porque lo único que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Poner nuestra pechuga de pollo, nuestra sal, la pimienta negra molida. Si es recién molida ya sabéis que es muchísimo mejor. La albahaca seca. Le ponemos, por supuesto, nuestros tomates secos en aceite. Yo le pongo el tomate y me encanta ponerle un chorreón del aceite, que le da un gusto exquisito. El caldo de pollo o caldo de verdura que hayamos elegido. Y ya lo único que queda es mezclar todos los ingredientes muy bien. Una vez que tengamos todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta. Y tres horas después, este es el riquísimo resultado. Media hora antes de que se termine de hacer el pollo, vamos a añadir nuestra nata de cocinar. Cuando hayamos añadido toda la nata que necesitamos, lo mezclamos muy bien y dejamos que termine de hacerse. No os podéis ni imaginar el olor que tengo ahora mismo en la cocina. Es una maravilla. Os cuento que os voy a dar una idea. Yo esta receta, cuando la hago, hay a veces que la acompaño de arroz. Lo que hago es que es un ricozo arroz. Y las pechugas las corto en trocitos de bocados, trocitos pequeños. Y luego mezclo el arroz cocido con el pollo, con el tomate y sobre todo con la exquisita salsa que está buenísima. Mirad, aquí tenéis ya terminada esta riquísima receta. Ya sabéis, podéis acompañarla o con patata frita o como ya os he comentado antes, con arroz cocido. Queda un plato de lo más delicioso y un plato súper completo. ¿Quién se resiste ahora a coger ese tenedor y ese cuchillo y no meterle mano? No te vayas todavía, que ahora viene otra riquísima receta de pollo. Cocinamos a fuego lento pollo a la mexicana. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Colocamos y cortamos en tiras las verduras, los pimientos y la cebolla. Lo ponemos en una sartén con un chorreón de aceite y doramos. Cuando lo tengamos dorado, lo añadimos en nuestra olla cross-pop. En la misma sartén donde hemos hecho nuestras verduras anteriormente, vamos a hacer nuestro muslito de pollo. Vamos a dorarlo y dándole vueltas para que se doren por todas partes. Una vez que lo tengamos dorado, lo añadimos en nuestra olla cross-pop junto a los pimientos. Añadimos las especias y mezclamos el pollo con las especias y las verduras. Esto lo vais a tener que hacer cuando esté a mitad de cocción. Que ya haya soltado su jugo, volveremos a mezclar. Y ya dejamos que termine de hacerse. Tapamos, ponemos a temperatura baja y después de 5 horas, este es el resultado. Tapamos, ponemos el modelo de pollo con pimiento. Quiero que os fijéis bien en la imagen, mirad cómo se deshace la carne del hueso. Es una maravilla, es toda una delicia. Estoy segura que esa receta de pollo que os enseño ahora, os va a encantar. Cocinamos a fuego lento muslos de pollo con pimientos Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Ponemos en nuestra olla los muslos de pollo Salpimentamos y le damos un buen masaje para que penetre bien Agregamos todos los ingredientes Cebolla, ajo, pimientos Si las has comprado congelados, tienen que estar descongelados El azafrán en polvo Nuestra pastillita de caldo Nuestro vaso de vino Esto se le llama un todo para adentro Mezclamos y hacemos Tapamos nuestra olla, ponemos a temperatura alta y tres horas y media después Este es el resultado Un delicioso plato de pollo, súper saludable y muy rápido de hacer Aquí tenéis todos los ingredientes para hacer la deliciosa receta de pollo a la mexicana Que espero que os haya gustado Y aquí tenéis todos los ingredientes ingredientes para hacer la receta de muslo de pollo con pimientos. Una receta súper saludable. Y aquí tenéis la receta de pollo a la crema con tomate seco. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.